Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estare seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso si me interesa eh. Amigos, el día de hoy a caber lo que sería el evento recarga de Matrioska, el cual va a estar disponible a partir del día de hoy, 6 de noviembre al día 8 de noviembre, en el cual tendríamos que recargar un total de 300 diamantes para poder ganarnos lo que sería este skin de granada, tal cual lo pueden visualizar por ahí, muy aparte de ello nos mencionan que por recargar solo un diamante vamos a poder reclamar lo que sería este avatar, y finalmente también vamos a tener un banner o un fondo como le quieran llamar, tal cual lo pueden visualizar por ahí, muy aparte de ello el día de hoy también llegó lo que sería el descuento en armas royal, el cual nos trae lo que sería la nueva arma royal AC80 Príncipe de la Luz, el cual lleva por atributos más 1 de rango, más 1 de cargador y menos 1 de velocidad de movimiento, tal cual lo pueden visualizar por ahí, vamos a ingresar rápidamente a ver lo que sería esta nueva look royal de armas, tal cual lo pueden visualizar, esta sería la nueva look royal de armas que acaba de llegar para nuestra región, de igual manera mencionarles que esto se encuentra totalmente disponible para la región de Sudamérica, ya que para la región de Estados Unidos estaría llegando a las 12 de la noche, por ahí van a poder visualizar lo que sería este skin, bueno pues amigos prácticamente estas serían todas las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.